La información del INTEX también está presionando para que los concesionarios del transporte público adquieran más unidades y que enciendan los aires acondicionados, así como lo marca la ley. Presionan a concesionarios del transporte público en Hermosillo para que adquiera más unidades y preste un servicio integral donde todas las unidades lleven encendido el aire acondicionado, como lo marca la ley, aseguró el coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, Carlos Sosa Castañeda, titular de la dependencia, informó que actualmente se tiene un déficit de un 15% y se presta un servicio diario con 310 unidades de las 332 que deben de ser. Ya con el concesionario, para poder, va a haber alguna inversión por parte del concesionario para efecto de que más unidades lo estén encendiendo el aire. El servicio de transporte en Hermosillo son tres acciones concretas que tienen que ver también con el tema de nuevas unidades, porque hay una frecuencia alta entre un camión y otro, entonces eso lo combates con nuevas unidades, que es una exigencia que está haciendo la ciudadanía y también lo vas a combatir con calidad en el servicio. Adelantó que se tiene un proyecto para reducir las emisiones de gas, el cual viene incluido en el plan estatal, por lo que algunas de las unidades que lleguen podrían ser de gas o eléctricas, al igual que en otros municipios. Agregó que en el caso de Ciudad Obregón se tienen planeadas 100 unidades y otras 30 más en Navojoa. Puesto que es la política del gobierno del estado y del instituto emigrar a aquellas unidades que tengan menos emisiones, contaminantes, aparte tiene más rendimiento, una unidad de gas está un rendimiento más del 30%, o sea baratas el costo de prestación de servicio y una unidad eléctrica alrededor del 60%, entonces así ya tenemos que tender. Por ley, los concesionarios del transporte público están obligados a dar el servicio con el encendido del aire acondicionado del 1 de mayo al 30 de septiembre. Con imágenes de Ricardo Hernández, informó para Noticias Telemax. Abdel Romero. Abdel Romero.